¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy con mi amigo Chris Vireles Y su hermano Kevin Y los dos son los riders más rápidos aquí de México Y bueno, el día de hoy vamos a hacer unos retos con ellos Bastante divertidos de velocidad en BMX Y también vamos a checar sus bicicletas A ver si hacen trampa con ellas Bueno, estamos aquí con Kevin Y nos va a mostrar su bicicleta Bueno, estas bicicletas Son un poco diferentes a las que ustedes han visto en el canal Por ejemplo, el cuadro es de aluminio Que usa el manubrio de aluminio Obviamente en street esto es impensable Porque lo quebrarías muy rápido Pero aquí en el racing esto está chido Porque mientras más ligera la bicicleta En teoría te da más velocidad, ¿no? Claro, sí Al final es peso que se traslada Y qué onda, o sea, qué modificaciones le has hecho a tu bicicleta Que tú creas que son originales Y que nadie más las tiene Básicamente, bueno, las principales Es que a mí me gusta traer el aro de atrás de fibra de carbón Ya que ayuda a tener un poco más rígido Con el momento de padalear Este, se pierde menos fuerza Y adelante muchas personas Ya traen el aro de fibra de carbón Este, a mí no me gusta ¿Por qué? Es porque al momento de las curvas Sí se necesita un poco de pérdida De movilidad del metal Que también son de aluminio De hecho traes esto torneado, ¿no? Ah, sí, esas son las más así ya O sea, es aerodinámico este pedo O qué? Más bien es para quitarle peso Ah, ahora Pero, te digo, cada gramo Unos gramitos menos Cada gramo es lo que hace Unos gramitos menos de aluminio Claro ¿Partes de titanio no usas? Eh, no ¿Solo aluminio? Sí Este está chido, eh Sí, también es de aluminio Ah, bueno Y, bueno, yo uso unos pedales Que también son de titanio Pero los olvidé Entonces traje estos Digo, que estos no son los pedales Que con los que competimos Yo uso la marca que se llama HT Este, que son muy buenos Las palancas también son de aluminio Aluminio Y lo que me llama la atención Es tu cassette Ah, también ¿Qué tienes que decir al respecto? Es una masa que funciona No, no es común Como las otras masas en Streak Como ya conocen Sí Que se maneja con dientecitos Que se atoran Este es un sistema de valeros Que nomás giran para un lado Con una especie de rodillitos Pero, pero es un cassette en sí No Porque no hace ruido No, realmente no es lo que te digo Son muchos rodillitos pequeños Que solo giran para un lado O sea, ni siquiera es free coaster No En el momento en el que tú quieras pedalear No existe el juego en esta masa No existe O sea En cuanto tú tocas el pedal Ya estás avanzando Exacto Por el sistema mismo de la masa Que eso también nos favorece muchísimo A nosotros Al momento del arranque Para acomodar la palanca Y al salir de las curvas Que es cuando más De hecho tiene la dimensión De un free coaster Si 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 Y bueno Por este lado tenemos a Chris Y su bicicleta Que es muy similar a la de su hermano En geometría Si Y en algunas cosas Pero platícanos tú Que tiene de diferente Para los que no sabemos diferenciar mucho Ah, muy bien Pues es una bicis básicamente armada Muy similares Están muy parecidas Puesto que ya muchas cosas Estas se tienen Se tienen estudiadas ¿No? O sea Muchas cosas Ya están comprobadas Por otros riders Primero que nosotros O sea Después por Por nosotros mismos Que si funcionan Que si jalan Y tienen muchos aspectos Que nos hacen servir La diferencia con esta bici Es que ahorita yo traigo Los pedales de clip ¿No? Estos son los que usamos Para competir Es un pedal de fibra de carbón De Shimano Y aquí pues básicamente Es el mismo pedal Que se utiliza Para las carreras de ruta Y De montaña Es diferente pues Pero también se utiliza Aquí en BMX Si Para los que no saben Básicamente Abajo de en el zapato Traes este Una grapa ¿No? Y la La anclas aquí Entonces de esta manera Tú vas bien anclado a la bici Y no hay posibilidad De que se te salga al pie Y puedes ir Más rápido ¿No? En teoría Exacto Te ayuda para que tengas Un pedaleo más eficiente Mayor aprovechamiento De la fuerza y potencia De tus piernas A ganar velocidad Y pues es una bici Bien parecida a mi hermano Esta es una masa De marca Onix Esta es personalizada Con mi firma Esta masa La verdad que es líder En el mercado De MTB Y de BMX También Por la tecnología Que ya vino a sustituir A muchas marcas pioneras De antes del mercado Y Pues es un patrocinador Ahí de nosotros Que nos ha hecho Un muy buen paro Casi toda la bicicleta Pues es de marca Stay Strong Esta marca Pues es inglesa Tiene dos años Que llevo en este team De De Un pequeño auspicio Que ahí tengo En este caso Traigo el El seat post El asiento El cuadro La horquilla Que pues la horquilla Y el cuadro Vienen en aluminio Y el poste No sé como le llamen Ustedes Pero que también Es de la marca La potencia O poste Que es el Stay Strong Y los aros Yo si tengo A diferencia de mi hermano Yo tengo el par De rines De fibra de carbón Y tu si traes En este caso Cromoly La barra Si Este es de hecho Es de street Porque me acomoda Un poquito más Con la geometría Es un poquito más recto Y para Para mi hermano Que tiene los brazos Un poquito más largos Se acomoda mejor Con la que él tiene Y yo con esta Pero yo creo que Después hay que Probar algo nuevo Pues bueno banda Para este reto Que vamos a hacer Es un reto de velocidad Entonces vamos a usar Esta aplicación De Waze Que mide La velocidad Pues por lo general Es una aplicación Para el tráfico Pero en este caso Nos va a servir a nosotros Para hacer aquí El reto con ellos Y ver Cuánto es lo más Que pueden correr En la pista Y al mismo tiempo Documentarlo aquí Con la aplicación Entonces chequen ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Listo! Pues bien banda, lo máximo que pude hacer yo fueron 21 kilómetros Chris hizo ¿cuántos? 29 y su hermano nos ganó 32 32 kilómetros fue lo máximo que se pudo aquí en el Punt Track entonces ahorita nos vamos a ir a la calle y vamos a hacer una competencia entre estos dos racers Listo banda, lo que sigue es una carrera callejera aquí entonces va a ser Kevin versus su hermano Chris yo creo que va a estar chido pues bueno vamos a usar esta cosa verde digo naranja como referencia para la meta espero que no se enojen los vecinos y movemos esto ahí por ahí ah es carreras de uno contra el otro ay perro ah 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 pues listo por el 2 de 3 la que sigue la que sigue buena va que va ah ah por 2 ¿Es así? Simón. Ya. Vamos a meter la tercera. Sí está muy desgastante, son 50 metros, pero de todos modos sí desgasta un chingo. Desgasta. Pero la tercera pues ya no más es como para el desempate, ¿no? Digamos que van a... Vamos una, empate. A ver qué. A ver qué sale. Esta es la final. Apuesten, hagan sus opuestas. Vamos a meter. Va. Qué buena carrera. No mames. Ok. Pues listo banda, estuvo chido el challenge del día de hoy. Estamos aquí con Kevin, Chris. Se rifaron. Corrieron bastante bien. Están bien locos los dos. Hermanos. Tengo ya tiempo conociéndolos, como unos 10 años desde que eran niños. Los he visto correr y estuvo chido el día de hoy poder grabar con ellos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. ¿Y cuántos likes? Un chingo. Todos los que se puedan. Unos 5 mil, 6 mil likes. Vamos a hacer un reto de cuántos likes puede tener el video, porque es una nueva disciplina. Ok, va. Vamos a ver cuántos likes puede tener este video, así que revienten el fucking botón. ¡Nos vemos! Bye. Bye.